En la actualidad, las aseguradoras deben considerar cinco áreas de enfoque para brindarle al cliente un servicio de calidad. Contar con una visión 360 del asegurado, así como productividad y velocidad en los procesos. La inteligencia artificial y movilidad son áreas que le darán una ventaja competitiva a su empresa. CloudCo te ayuda a gestionar Salesforce, donde es posible personalizar la información de las pólizas, obtener un perfil del asegurado, revisar fácilmente resúmenes de políticas e información financiera y realizar encuestas de satisfacción que ayuden a detectar áreas de oportunidad para mejorar los procesos de su empresa y la atención al cliente. Contar con una interfaz fácil de usar permite que aumente la productividad de agentes y brokers, ya que es posible gestionar los compromisos de los titulares de pólizas con una asignación de tareas automatizada. Contar con una buena atención al cliente ayuda a fidelizarlo y generar una buena percepción de la empresa frente a los clientes, por lo que con Lightning Scheduler de Salesforce es posible mejorar la productividad y el compromiso del cliente o asegurado a través de la reserva optimizada de citas. En CloudCo te ayudamos a personalizar el servicio de atención a tus clientes, ya que tu éxito y transformación son nuestra prioridad.